Hola, buenas noches, hoy es 8 de maravilloso del 2015, son las 3 de la mañana, es la mañana y yo los corto de la cabina, todavía no se me acaba de sacar mi cabello, todavía no se me se me hace que mi cabello, solo quería compartir o quiero compartir, que me siento muy 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 agradecida por estos 41 años de vida que Dios me ha permitido vivir, les quiero agradecer mucho a mis papás que aunque ellos ya no estén, el haberme dado la vida y el haberme enseñado tantas cosas, a enfrentar la vida, a mi mamita mis primeros pasos, el cambiarme mi pañal, el cuidarme, el amamantarme, el estar al pendiente de mi crecimiento, a mi papá por todos sus esfuerzos realizados para salir adelante, sacarnos adelante como familia, a todos mis hermanos y a mi, es un poquito como así que me hace algo así en el pecho hablar de mis papás que ya no están, porque los extraño mucho y más ahora que mi mamita va a cumplir un año de haber fallecido, el 13 de noviembre ella falleció y hace un año por última vez ella me dio un abrazo, un abrazo de cumpleaños y estaba muy emocionada porque iba a ir a su casa a quien me diera mi abrazo y bueno, me siento muy agradecida por la vida, he tenido en toda mi vida momentos difíciles, pero también momentos muy bellos que son solo los que pesan más y que bueno, que los difíciles también de alguna manera son buenos porque me han enseñado, porque son experiencias que me han ayudado a crecer y ahora comprendo más porque las cosas son necesarias y pues hay que vivirla, los momentos duros, los momentos difíciles, como cuando se van las personas que uno ama tanto, como cuando llegan las personas que también uno ama tanto, como mis hijos, como primeramente como mi esposo que llegó a mi vida a darme muchas alegrías, hemos vivido también momentos de dificultad porque sería una mentira total decir que todo es miel y dulzura, no, pero las cosas bellas en nuestro matrimonio pesan más que esas cosas que todos los matrimonios pues de alguna manera deben vivir, debemos vivir la salud, tengo salud, se puede decir una buena salud, tengo algunos detalles ahorita que si son difíciles, pero los voy a sacar adelante con mucha fe, tengo mucha fe en Dios y sé que Él me va a ayudar, por eso, pues igual las enfermedades son, pienso que las enfermedades son también experiencias para crecer, para tener algún aprendizaje y bueno, pues bueno, gracias a mi hermanita Pili que hace unos días, el 4 de noviembre para ser exactos, vino con sus hijos y con su miércitos Mateo a darme mi abrazo de mi pre cumpleaños, vino a darme mi abrazo de cumpleaños adelantado y me hicieron un día muy feliz, me sentí muy contenta, ni ella ni yo sabíamos que no la íbamos a pasar juntas ese día y nos la pasamos muy bien y te agradezco mucho a ti Pili y a mis sobrinos y a todos por haber venido y pues hoy es mi cumpleaños, no sé la verdad, qué voy a hacer, no sé, mi mami decía que a los cumpleaños a nadie se invita ¿por qué? porque no necesitas invitación, o sea que si tú sabes que alguien cumpleaños y quieres felicitarlo puedes ir, puedes hablarle o puedes ir a darle su abrazo o mandárselo por teléfono o mandárselo por correo o mandárselo por Facebook pero sí sería muy lindo que me lo dieran en persona y bueno, ahorita he andado muy atareada porque en esta semana cambié mi cuarto al cuarto de mis hijos, los más grandecitos porque la verdad ya era muy difícil estar yo de aquel lado porque bueno, aquí dormía Matías y se me dormía en mi cuarto y tenía que traérmelo desde allá para acá y si es algo pesado y tenía a ahorita a Ian y luego lloraba y este... bueno, era muy complicado lloraba porque estaba al paso de las escaleras y del baño y entonces este... pues se despertaba con frecuencia y no tenía un sueño tranquilo y ahorita pues ya estamos aquí les voy a dar una... una paseadita no hablo muy fuerte porque mis bebés están dormiditos a ver si me escucho luego si no pongo ahí... este... letras palabras de las palabras que estoy diciendo este... perdón por... ¿cómo ando? pero... ¿qué importa? este... bueno... empiezo por... esta habitación la habitación en la cama en la cama de mamá ahí está el clóset que... bueno, todavía mis hijos tienen su ropa ahí pero... en esta semana espero cambiar todo ahí están las toallas de mis bebés aquí está mi burón que siempre los tengo volteados porque luego me sacan todas las cosas mis bebés bueno, de aquí se ve la cuna la cama de Matías este que está al fondo que es un... yo lo hice con un... bueno, ahorita les explico aquí están los tapetes que pues bueno, como este cuarto está más grande pues ahora sí que me hacen falta tapetes a ver si compramos otro paquetito aquí está la cunita de Ian aquí está mi otro burón ahí está la repisa que... pues... era de mis hijos ahí está todavía el estereo de David no se lo ha llevado a ver si me lo deja este... ahí está el teléfono que lo tengo descolgado ¿por qué? porque si timbrara... timbrara... ahorita pues... se despertarían mis bebés y pues a las 3 de la mañana de todas maneras no creo que nadie llame espero que no ahí ven esa canastita pues pongo la ropita que... que ensucian mis bebés aquí están sus canastas de los pañales en esta cestita que guardo cositas mi botecito de basura que yo hice con un topercito que en realidad era para la cocina pero yo lo convertí en un cesto de basura pequeño mi repisita que hice la hice pensando en poner las cositas de mis bebés especialmente los cochecitos pero todos los tienen ahí abajo y pues no los tengo aquí y pues puse algunas cositas mías y tienen algunas cositas de ellas aquí ya repisita también que está allá arriba que la hice con... ahí se ve que la hice con... el... pues el cartón la caja de cartón que no es una caja era como un... hexágono de cartón donde venían los cubos de... de Matías y la convertí en una cesta que bueno ahí ponía las toallas y el papel... el papel... perdón el papel higiénico y bueno como ya hice otras cestitas ahí estoy poniendo las toallas y el papel higiénico y aquí pues voy a ver qué pongo ahora ahí está mi tocador mi espejo que apenas me lo habían puesto allá pues... pues se quedó allá en mi luna y a ver estoy pensando que a lo mejor podría ponerlo acá de este lado ahí a lo mejor cabe pero bueno pues a mis hijos les sirve porque antes estaba este... desde antes estaba este roperito aquí que es el de mis bebés y... pues aquí ellos utilizaban este espejo y bueno pues ahora a mí me sirve y ellos se quedaron con el niño y... pues ya veremos más adelante ahí en esa repisa en la repisa de Matías pues... que en un principio era de Matías ahora ya están los dos de Matías y de ella ahí pusimos la televisión ahí están sus portalibros que yo les hice con cajas chacicladas de cereal sus juguetes algunos juguetitos bueno ahí yo puse por lo pronto mis ovillos y agujas alfileres voy a ver este luego donde los acomodo eh... aquí está mi Matías dormidito en su camita ahorita no hubo manera de que me... de... de que cupiera su cama como estaba al... ya ves al contrario y la cuna por un... en este... un pedacito así así no la pude... no la pude dejar como estaba entonces este... pues la volteé pero las protecciones que le hizo mi esposo pues queda una... la pared está así queda bien hacia acá a los pies y pues si lo protege lo que hago ahorita junto la cuna de Ian para acá y ya queda protegido él este... y entonces ya me puedo traer a Ian porque estando él arriba pues sí lo puedo despertar y... bueno aquí están los demás tapetes aquí está mi mueblecito donde guardo los juguetes de mi CD su ropita que ya me usan este... y otras cositas y... este... este yo lo hice con un... se lo hice a... a Matías desde que estaba bien bebecito porque como también su cuna estaba ya que es de aquel lado y mis hijos pues ellos siempre temprano se levantan para ir a la escuela hay luz y ruido muy temprano entonces con este yo le protegía de la luz por lo menos de ruido no pero si de la luz y... bueno se lo hice se lo hice con aquí tienen las pejillas es un... es para la ropa aquí se ponen los los ganchos y aquí tiene hoja pero ya después ya no ya no ya no la utilizaba pensé en regalarla pero me vino a la mente hacer esto y pues compré esto es un... como un... plastiquito que se puede limpiar y tenía tenía este otro pedacito de... del colchoncito que le hice a Matías de más chiquito este colchoncito yo se lo hice es un cambiador es como este que bueno este ya venía con la cuna pero yo necesitaba otro y este yo lo hice con prelula espuma y el de mi piel de este color y con hilo de... de... que es como de cáñamo que es de plástico lo cosí ahí se ve no me acuerdo si ya he hecho otro video es que he hecho tantos que luego los guardo y luego ya no sé dónde quedaron tengo muchos archivos y bueno aquí está así es como lo hice y bueno compré creo que bastante que me sobró mucho y... eso lo puse en la parte de abajo pues para que se viera como si fuera un muro adornado y este se lo se los pongo así para que les tape la luz se mueve muy fácilmente este se lo pegué todo con silicón después pensé ay podría haber hecho como un equipo funde y... solo meterla así pero bueno es que así fue un poquito complicado hacerlo porque sí aparte se llevó mucho silicón y este y se fue se fue un poco difícil hacerlo mis hijos me ayudaron Alan y David y pues aquí ya puse yo mis cortinas después hasta les voy a enseñar cómo se ve el cuarto de mis niños que era mi cuarto entonces mi ventana ahora ya no es mi ventana grande hasta el suelo que tanto yo quería pero bueno tengo la esperanza de algún día hacer aquí un balcón sí yo quería yo quería hacer este el cuarto más para allá pero por como le llaman por las los permisos que dan en el ayuntamiento pues tiene que ser hasta pero pues la mayoría de la gente hace sus balcones hasta afuera a ver si algún día ya que me saqué la lotería voy a comprar muchos boletos y aquí donde está Matías pues a mí me hubiera gustado mucho hacer un pequeño bañito para tener aquí mi baño porque pues siendo la única mujer y con cuatro varones es un poquito complicado sobre todo cuando están chiquitos porque porque pues a veces hay accidentes en la casa del baño y uno de mamá sí pues sí se desespera entonces ahorita la que voy a hacer es pintar la para que vean cómo queda protegida estoy grabando con mi laptop porque bueno ya hace tiempo se me descompuso mi cámara me quedé sin cámara y pues grabé con mi laptop y la cuido muchísimo muchísimo casi no dejo que nadie la agarre pero hoy en la mañana hubo un accidente y mis bebés me la tiraron al suelo me descuido y algo le anda sonando cuando la muevo algo como si algo se le hubiera soltado pero bueno esperamos que no sea algo de complicado porque está funcionando bien y bueno aquí es que no la idea era mostrarles cómo por si alguien lo quiere hacer ya sabes una buena idea aquí aquí bueno aquí yo apago mis luces aquí les llega la luz de esta otra lámpara entonces si yo la necesito poner prendida pongo esto y miren miren como ya pues no no llega tanto la luz y ya lo pongo así con su cabecita para allá también regularmente Matías se ha puesto de aquel lado porque se ha quedado dormido viendo tele y se acuesta de aquel lado entonces está bien también porque se fue a jugar allá en el cuarto de esos hermanos estaban jugando Xbox y me lo traje dormidito bueno vamos aquí ya tenemos la luz de aquí que me lo traje de aquí me lo traje a la luz de aquí me lo traje a la luz de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.